Llega el gol y llega la locura. Es el momento de las celebraciones, donde algunos comentaban que prácticamente se puede considerar que es el orgasmo del balompié. Unos se besan el anillo, otros se abrazan, otros dan vueltas de campana, otros hacen el perrito, otros bailan. En resumen, que esto de celebrar los goles es una auténtica locura. Pero hay hombres, como Alfredo Di Stéfano, que dicen que hemos perdido ya la ética futbolística. Que hay algunos que meten goles como churros y que lo celebran como si hubieran marcado el gol del siglo. Dicen que, por ejemplo, marcan un gol y empiezan a saltar una valla, dos vallas, tres vallas. Y que, curiosamente, luego en el entrenamiento les pones a saltar valla y te queman a ti y a la valla. En resumen, que lo de celebrar un gol es una cosa muy, muy, muy difícil. Nunca acertamos. Por eso miren ustedes a ver cuál les gusta. Llega el momento de las celebraciones. Cada uno lo hace como sabe o como puede. A ver, que llega el instante del karate kid. Ahí están Kung Fu y Bruce Lee. No sé quién lo hace mejor. Estos llegarán a los Juegos Olímpicos de Madrid 2012. Cuidado que se ha puesto un implante capilar. Más de un millón de pelas se gasta. Va a lanzar el penalti, toma carrera, chuta y como si fuera la final del Campeonato del Mundo. Porque fíjense qué manera tan especial de celebrarlo. A lo Hugo Sánchez. Y además, dicen que quiere ser cantante. Ni Bustamante no parece un triunfo. Elber, el brasileño que jugaba en el Bayern de Múnich, dijo yo cuando marco los goles soy un tío enrollado. Y Janker, el delantero centro, además de que marcaba, le pisa y le da una paliza. Le sacamos de la alfombra, hombre. Otros marcan los goles y se los celebran de manera muy especial. ¡Palmadita! Ahí tienen a otros, como Kirsten, que son conscientes de que aunque ellos marquen los goles, el mérito no es de quién la empuja, sino de quién la pone. Y por eso se va a buscar a su compañero C. Roberto, al que desde luego no es que le haga reverencia, es que le besa esas santas botas. Bruno Marioni jugó en España, en el Tenerife, y lo de Hugo Sánchez era una broma. Él lo hacía como un auténtico señor. Y por si no se habían enterado, lo contaba por teléfono. Y hay algunos que son violentos hasta cuando marcan, utilizan la metralleta siempre.